Good afternoon, Nirva Rodríguez, Osceola County Executive Director, Nirva Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Oficina de Alguacil del Condado de Osceola. Juntos como uno, hemos superado este mal tiempo. Nuestra agencia tuvo una respuesta inmediata y nos preparamos para el embate del huracán Milton desde el primer día. Hemos trabajado en conjunto con el equipo de manejo de emergencia, oficiales de las ciudades y líderes comunitarios. 55 oficiales y empleados civiles de la Unidad de Servicios a la Comunidad ayudaron en la preparación y distribución de bolsas de arena en el Heritage Park y Celebration. 492 empleados trabajaron durante el huracán las 24 horas del día. Movilizamos más de 25 unidades de respuesta rápida, tales como camiones de rescate para inundaciones, hidrodeslizadores, botes de rescate, entre otros. Gracias a Dios no tuvimos fatalidades que lamentar. Protegimos aproximadamente 1,100 ciudadanos en cinco refugios. No se realizó ningún arresto y nadie violó el toque de queda, por lo que diría el sheriff Marcos López hasta los charlatanes respetados. Gracias a todos por seguir las recomendaciones de emergencia y respetar la ley. Estamos ahora en la etapa de evaluar los daños y cooperando con autoridades que están reparando semáforos y líneas caídas. Mañana estaremos funcionando en horario regular. Y quiero finalizar dando, darle las gracias a todos los miembros de la prensa, ustedes que también, ustedes no han descansado, han pasado largas horas para mantenernos a todos informados. Mi respeto para ustedes. Gracias y bendiciones a todos. Y ahora los dejo con Alibeth Suárez, directora de comunicaciones de la ciudad de Kicini. Gracias, Nirva. Thank you to all Siola County leadership. Ahora voy a resaltar algunos de los puntos más importantes que queremos que la comunidad sepa y relacionados con el paso del huracán Milton. En general, el condado Siola se comportó muy bien durante la tormenta. Y de hecho, el cambio tardío de Milton en las bandas de lluvia a lo largo del corredor de la I-4 alivió las preocupaciones de inundación y los niveles de lago se mantienen por debajo de los niveles críticos. Tenemos un informe de algunas inundaciones en un vecindario de Cypress Parkway y en el área de Poinciana y daños menores reportados en una zona residencial de Narcosi Road. Nuestros equipos siguen evaluando los daños y retirando escombros, pero nuestros equipos en las carreteras y puentes han despejado las principales vías que han vuelto a la normalidad. A excepción de nuestro refugio, necesidades médicas especiales que todavía tienen algunas personas que permanecen allí. El resto de las personas ya se ha retirado de los refugios y los refugios han cerrado. También queremos anunciar que todas las oficinas del condado Siola volverán a abrir el día de mañana viernes. La recolección de basura en las zonas no incorporadas del condado de Oceola se reanudará mañana viernes 11 de octubre de la misma manera y los clientes que regularmente tienen la recolección el día miércoles, jueves y viernes deben tener sus contenedores de basura y residuos de jardinería en la acera antes de las 6 y 30 de la mañana. A todos estos clientes se les recogerá la basura y los residuos de jardinería el viernes y el sábado. Esto es para que los residuos domésticos y residuos de jardinería no se trata de reciclaje. Esto tampoco incluirá la recogida de escombros de los huracanes. Para los escombros del huracán el condado está abriendo un lugar en particular de entrega gratuita de desechos es el jardín en Canoe Creek Road. El condado también enviará a un contratista para recoger los escombros relacionados con el huracán en la acera. Los residentes deben preparar y separar los escombros de construcción de la vegetación y colocarlos en la acera y en la calle. Los horarios regulares de recogido de basura, reciclaje, residuos de jardinería y en general se reanudará la próxima semana. El condado ha emitido una orden ejecutiva para abordar las no conformidades y los permisos de construcción para las reparaciones relacionadas con el huracán. Cualquier caso negocio que se considere legal el miércoles 9 de octubre del 2024 antes de la llegada de la tormenta se le permitirá volver a construir. Las tarifas de permiso de construcción asociadas con los daños del huracán Milton serán canceladas hasta nuevo aviso. Por último, el gobernador Ron DeSantis ha activado el programa de préstamos puente de emergencia para pequeñas empresas de la Florida. Así que los propietarios de pequeñas empresas del condado Ciola pueden visitar floridajobs.org-ebl para solicitar préstamos de hasta 50 mil dólares a través del programa. En la ciudad de Kissimmee, en general nos alivia informar que el daño en la ciudad de Kissimmee parece ser mínimo. Sin embargo, esto no disminuye los desafíos que muchos están enfrentando. Sigamos apoyándonos unos a otros mientras trabajamos hacia la recuperación. Queremos tomar un momento para expresar nuestra profunda gratitud al personal de primeros auxilios, manejo de emergencia, a todos los trabajadores y al liderazgo en la ciudad de Kissimmee, así como en Oceola, que han trabajado incansablemente antes, durante y después de la tormenta para evaluar esta situación. Entendemos que esto ha sido un momento difícil para nuestra comunidad. Si necesitan ayuda, no duden en comunicarse con nosotros a través de los canales adecuados. Y en particular, para la ciudad de Kissimmee, pueden visitar kissimmee.gov-milton. Por último, nuestras oficinas, parques, estarán abiertos el día de mañana y todos los servicios de basura y reciclaje y residuos de jardinería seguirán funcionando según lo previsto. La información sobre la recolección de escombros se anunciará muy pronto, ya que todavía estamos trabajando en una evaluación preliminar de los daños. Para la ciudad de San Claudio, la alcaldía de San Claudio y del personal municipal quieren expresar su alivio por el hecho de que la tormenta no haya sido tan grave en esa zona como podría haber sido. La ciudad de San Claudio no ha sufrido graves daños, las carreteras están abiertas, los equipos están trabajando hoy para limpiar árboles caídos. Están conscientes de que algunos de los residentes sufrieron daños en sus propiedades, incluidos daños en tejados y vallas o árboles caídos. La ciudad está trabajando arduamente para ayudar a hacer la recuperación más fácil. Aseguran que no habrá cargos en las tasas de permisos para la sustitución de techos y vallas relacionados con los daños del huracán Milton. También están eximiendo las tarifas de recolección de desechos de jardín relacionados con el huracán. La línea de información ciudadana de San Claudio permanece abierta para aquellas personas que tengan preguntas el día de hoy hasta las 8 de la noche y también pueden visitar la página web sancloud.gov. Ahora para Toho Water Authority. Queremos expresar de parte de Toho Water Authority el más sincero agradecimiento a todos los clientes por su paciencia y cooperación durante estos momentos difíciles. Todos los equipos están evaluando activamente y están ahorita trabajando en responder a las zonas afectadas por el huracán Milton. En este momento se han emitido advertencias precautorias o preventivas para hervir el agua. Para los clientes que experimentan cualquier problema relacionado con el agua o alcantarillado, le animamos a informar a través de los siguientes contactos. Llamando a la línea cliente al 407-944-5000. Repito, 407-944-5000. También puede enviar un correo electrónico a customerservice.com. Para minimizar el impacto en los sistemas de recogida de aguas residuales, están experimentando tensiones debido a las fuertes lluvias. Están pidiendo a los clientes que se limiten con el uso del agua lo más que puedan. Y si experimenta algún problema de seguridad con el alcantarillado, puede reportarlo inmediatamente llamando al número 407-944-5000. También animan a toda la comunidad a que visiten su página web, thehowater.com. Muchas gracias. Somos Noticias Televisión.